¿Qué son las tecnologías de empoderamiento y participación? ¿Qué son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento? La tecnología ha evolucionado de acuerdo a nuestro contexto social. Es por eso que es importante que nosotros reconozcamos los conceptos importantes sobre qué son las tecnologías de información y comunicación y cuáles son las relaciones con las TEP y las TAC. Espacio Educativo te invita a participar del curso Herramientas Tecnológicas de Entornos Virtuales, aplicando TIC, TAC y TEP. Para mayor información puedes recurrir a visitar nuestra página web www.espacioeducativovirtual.com o visitar nuestras redes sociales. Ven, participa del curso. ¡Te esperamos! ¡Gracias!